La noche irá sin frisar de nostalgia Habrá de ser un tan con nuestra herida Una corrupción sangriendo nuestros almas Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí como la luz y luz en nuestra ropa azul Donde hubo sol, mar, sol, dolce Mírame cuando mi corazón se encuentra como tú Mírame cuando mi corazón se encuentra como tú Mírame cuando mi corazón se encuentra como tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video